No vuelvas más ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Sentirosa, sentirosa No vuelvas más, nunca más No tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Sentirosa, sentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Me fías cuando me decías que yo era solo para ti Me fías cuando me decías que si mi amor no eras feliz Me fías, a mí te reías Y te juzlabas de mi gran amor Me fías, yo te reías Me descontaste el corazón con tus mentiras Me fías cuando me decías que yo era solo para ti A quien me adueña mi corazón No creo más en tu falso amor Sentirosa, sentirosa No vuelvas más aquí, nunca más No a mis brazos Me fías cuando me decías que yo era solo para ti Me fías cuando me decías que si mi amor no eras feliz Me fías, a mí te reías Que te juzlabas de mi gran amor Me fías, yo te reías Me descontaste el corazón con tus mentiras No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo al Mundo